La rinoplastia abierta Vamos a hacer una rinoplastia abierta. La rinoplastia abierta consiste en hacer dos incisiones a nivel intranasal que se unen justo en la línea media de la columnela y poder exponer todas las estructuras de la nariz para poder actuar sobre ellas. La diferencia de la cerrada es que la cerrada solo se hace la incisión dentro de la nariz. No se hace esta abierta, pero por contrario no tienes una exposición tan buena de todas las estructuras. Lo primero que hemos hecho es infiltrar anestesia local para tener dos cosas importantes y es una, menos dolor durante la cirugía y el posoperatorio y eso le va a conferir que necesita menos medicación anestésica y dos, que en el posoperatorio tiene menos dolor. Dentro de la nariz le hemos puesto un taponamiento que también tiene la misma función. Es anestésico y vasoconstrictor para que sangre menos durante la cirugía. En este caso se ve que este cartílago lo veo un poquito más elevado que este. Tiene un problema de punta bastante importante con los cartílagos que forman esta punta nasal muy fuertes, muy potentes y una nariz que tiene unas dimensiones grandes para la proporción de la cara. Se hace primero la incisión dentro, en el borde más inferior del ala nasal. Hemos hecho las dos incisiones intranasales, una y dos, y ahora las conectamos con este abordaje columelar que se hace en una forma, puedes hacerla en una V, en una T, en una Z, me gusta hacerla así. Y ahora conectamos la incisión que hemos hecho antes con la de ahora. Se ve aquí, esto conectado, que aparece el cartílago alar que hemos dicho antes, que forma parte de la estructura de la punta nasal. Vamos al otro lado para hacer exactamente lo mismo. Vale, estos son los cartílagos alares. Ella los tiene muy grandes, muy pronunciados, y son los que dan la forma de la punta. Normalmente cuando vemos estas puntas tan grandes, son estas estructuras las que lo producen. Y luego aquí detrás aparece lo que es el dorso de la nariz, que está conformado por los cartílagos triangulares en cada lado, que forman las paredes laterales de la pirámide nasal, y la zona central, que está formado por el dorso cartilaginoso, que llamamos, que es el tabique nasal. Esto es el tabique nasal. Y ahora lo vamos a exponer. Lo primero que hacemos es reducir estos cartílagos alares. La diferencia entre uno y el otro. Vale, Irina. Lo primero que hacemos es reducir estos cartílagos. ¿Seguro? ¿Estoy? Esto es una maniobra que se llama maniobra de disección submucosa. Significa estar por debajo del pericondrio del tabique nasal. Y eso se hace para conservar una buena irrigación de la mucosa de dentro de la nariz y que no se produzcan las perforaciones. Una maniobra fácil de realizar si se hace bien. Vale, soltamos. Una raspa. Ahora lo primero que haremos es raspar la zona del hueso. El dorso está formado por una zona cartilaginosa, que es esta que os he enseñado antes. El dorso cartilaginoso y un dorso óseo, formado por los huesos. O sea, hay que raspar el dorso óseo y remodelar el dorso cartilaginoso. Una cosa es esto que está blando y otra cosa es esto que está duro. Este es el raspado del dorso óseo. Hay gente que lo hace con escoplo. A mí me gusta hacerlo más con una raspa, despacio y viendo cuánto vas rebajando y que te guste. Es más lento, pero es más preciso. Y ahora vamos a separar lo que es el tabique nasal de los cartílagos triangulares. Esto de aquí, esto es el tabique nasal. Cada uno de estos de aquí son los triangulares. Esto es lo que hemos sacado, que es el dorso cartilaginoso. Lo que estoy haciendo es rebajar los cartílagos triangulares, que son las paredes laterales. De tal forma que queda el tabique, un triangular, una pared y la otra pared. Siempre que hay que ir repasando, que no haya ninguna irregularidad. Siempre que hacemos septoplastias, que es la corrección del tabique nasal para que respire mejor, es importante dejar un soporte dorsal y un soporte caudal de la nariz, para que no se hunda como un boxeador. Esto le da soporte. Y es una L. Ahora damos puntos para darle forma a estos cartílagos alares de la punta nasal, para que sea una punta más finita, no tan cuadrangular, no tan gruesa. Todo esto es lo que hemos sacado, que es la parte anterior del tabique, la parte más inferior del tabique, la parte media del tabique y la parte superior del tabique. Y por otro lado, los dos cartílagos alares de la punta nasal. O sea que al final, sí que vamos quitando el tejido de aquí, aunque eran algunos restos del refinamiento. Ahora utilizaremos esta parte central del tabique para corregir un poquito la desviación que tiene. Vamos a cortar aquí, 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 para hacer una empalizada en el dorso, para enderezarlo. Ahora hemos hecho la fase de reducción de volumen, corrección funcional. Y ahora empezamos la fase de reconstrucción, de buscar proporcionalidad. Siempre hay algo que manda, muchas veces lo que manda es la punta, como en este caso, y lo que hay que ajustar es el dorso a las dimensiones de la punta. Muchas veces manda el dorso, siempre tienes limitaciones. En este caso, la limitación que tenemos más importante es la piel, que es una piel gruesa. Hay muchísimas maniobras para darle forma a los alares. En este caso, como nos sobra proyección, no tenemos que trabajar mucho la proyección. Tenemos que ir reconstruyendo un poquito los ligamentos que hemos ido desestructurando para exponer los cartílagos y las estructuras. Tenemos que irlos reparando para dejar una nariz que sea bonita, pero una nariz que sea funcional. Las cosas más importantes que hay es, uno, el ángulo que hay entre estos cartílagos y el labio. Uno, y dos, la altura que hay entre la punta y el dorso de la nariz. La punta siempre tiene que proyectar más. Ahora es el momento en que hay que fracturar los huesos. Ahora lo que estamos haciendo es fracturar los huesos para que se quede la nariz más estrecha. Una maniobra que al romper los huesos impresiona un poco la primera vez que la ves. Pero, como podéis ver, tampoco es una cirugía tan agresiva. A mí esta nariz ya me empieza a gustar. Hay que comprobar que el torso sea uniforme, que sea bastante estable. Vamos a pedir la siguiente. Hacer un buen vendaje, un buen apósito de la nariz es muy importante porque para que se adapte bien la piel, no dejar espacios, que se pueda acumular líquido. Y así la recuperación es mucho más rápida y mucho mejor. Cuando se ha trabajado el tabique hay que poner tapones dentro de la nariz. Lo hacemos con LiniTool. La longitud depende de hasta dónde hayas trabajado. En este caso es un trabajo de profundidad medio. No hace falta poner un tapón muy largo, que es a lo que la gente tiene mucho miedo. Y además, como es un LiniTool que está impregnado en grasa, al salir no duele. Ponemos una férula termoplástica, que va a ayudar a que los huesos consoliden en el sitio que le hemos puesto. Una gasita, por favor. Esta férula la tenemos que mantener una semana. Los tapones dentro de la nariz los sacamos más o menos entre dos y cuatro días. Y la férula, una semana.